mira se me ha ocurrido una cosa en realidad no se me ha ocurrido lo tenía pensado y diréis esa mentira como estáis mal aquí pues no mentira porque mira veis las pestañas que tengo aquí arriba bueno aquí se ve medio cortado mira si yo lo di a esta última mira el canal de ismael vale qué pasa que yo digo no he visto su último vídeo que lo ha subido hoy o ayer no haya creado ayer lo subiste yo he visto la notificación esta mañana pero lo subiste ayer digo pues vamos a verlo en el streaming no como hoy el streaming de hoy es noticia tal y lo que surja relacionado con la moto ismael me das tu veredicto para poder ponerte verde aquí en directo borja del avr motor sport me ha dado su macho bendecido puede puede putear me por internet y que lo vamos a ver lo vamos a ver y si me dice no pues lo que hay a ver vamos a ver el vídeo hola a todos de nuestro amigo ismael gasolina en las venas yo estoy suscrito vale así que lo que no estáis puedo suscribir y los que veáis en youtube después pues también ya que a todos los que puteemos tiene que suscribir y bienvenidos a un nuevo vídeo de la llamada ahora lo que sí te digo también ismael está feo pero te voy a acelerar un poquito velocidad 1.5 1.5 te voy a acelerar un poquito hoy vamos a poner por los plásticos y todo lo que concierne a ellos ya sabéis lo que son que va a saber qué decoración va a llevar la moto más o menos y como la acaba final y te tengo que ir pasando como a todo el mundo y me te toca del mismo trato que todo el mundo este es el kit de tornillos que compran para dos plásticos y eso esto es una maravilla no sé lo que te habrá costado probar sobre 20 euros poco más poco menos no sé lo mismo me estoy equivocando pero creo que valen por ahí más o menos y ya no es por los tornillos que también es por todos los casquillos tío todos los casquillos de los plásticos esto es una maravilla tío esto es una maravilla lo del asiento y lo de los paneles traseros en fin pues todos los delgallador en fin todas las chapitas todos los casquillos guardabacos delanteros y placa portanúmeros protector y torquilla estos son guardabacos traseros y placas pues todo esto si lo vais a hacer así pues esto vale muy poco vale y se queda muchísimo mejor que si metemos los tornillos en el plástico ya está y es más duradero ahora vamos a ver los plásticos estos son las tapas traseras plásticas bolíes por los laterales de atrás vale los protestores de toquilla que esto no viene con el kit vale esto que lo tiene aquí para que le dé dislike a los vídeos si veis la forma ya sabéis más o menos por dónde van los tipos de la decoración vamos pasando un poquito para adelante hasta que lo empiece a montar bueno pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es estar anticongelante para que no hay compromiso pero cuando arranquemos se quede en su posición vale se queda la placa justo cubierta por encima empezamos a montar plástico tú que eres un tío que ya gana billetes con youtube espero que no te va a copiarle la música ¿eh? o sea que no tienes 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 oye observad los betallitos eh mirad los tres los tres los tres los cuatro si uno lo parece nuevo es pacificado el otro tiene ahí todo el finito hay que fijarse los detalles La música debe quitar un poco. Yo cuando Ismael me dijo, oye tío, la Yamaha, tío, y yo te lo dije, digo, mira, digo, a mí, la Yamaha BV4, que es esta, me gusta, ¿vale? Está sueldo también, pero la última de Chassis Acero, aparte de que es estéticamente muy bonita, yo creo que es lo que yo le dije a él, digo, para mi punto de vista, ¿vale? Para mi conducción y todo, yo lo único que le pondría unas subvenciones más modernas, aunque se supone que estas son doble cartucho, las primeras doble cartucho, que, bueno, no son iguales que las más modernas, digo, yo creo que esta moto, una callada más moderna, y buenos frenos, y es una pasada. ¿Recordáis el vídeo que vimos de Charly, que decía que era 2004, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero dijo algo así como que era la mejor moto que había tenido nunca, que el Chassis era una locura, que el motor, que tal? Yo pienso, a ver, nunca la he tenido, pero sí es verdad que la he probado, mis amigos que la tuvieron hace tiempo, y para mí, ¿vale? Bueno, pues ya tiene todos los plásticos puestos, el asiento, todo, ¿vale? Bueno, ahora nos queda echar el aceite en la caja de cambio del embrague. En esta moto, hay unas que llevan un ojo de guay, para ver el nivel, otras que llevan una varilla, y otras, tantas, como esta, pues pone, no lleva nada de eso, ¿vale? En la tapa del embrague pone la cantidad de aceite que lleva, en este caso, 750 centímetros cúbicos, cogemos un recipiente con medidas, estamos en 750 centímetros cúbicos, y lo echamos dentro, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo, y la cosa menos, bueno, pues vamos a traerlo, quitamos el tapón, ponemos el mudo, con el machado, 750 centímetros cúbicos de aceite, para la caja. Bueno, pues ya tenemos todo montado, plásticos, protector, adiogelante, aceite, todo, ¿vale? Ya lo tenemos listo para montar los adhesivos, que va a ser lo siguiente. Como he dicho antes, en el próximo vídeo ya veréis la moto con los adhesivos puestos, al aire libre, ¿vale? Con luz natural, la arrancaremos. ¡Queremos adhesivos, Ismael! Prefiero hacerlo así, para que la sorpresa sea mayor, ¿vale? Poner los adhesivos, tiene poco que estudiar. Entonces, nos saltaremos ahí. Después de la demaja, haré varios vídeos sobre los coches de la bicontrol. En el canal hay mucha gente que pide a nadie de ellos. Radio amor. Yo ahí me pierdo. Pero tiene que haber un calor, porque es un producto que lleva mucha solución. Bueno, esto te lo paso, porque así, quien quiera verlo, y quien quiera escucharte, que se vaya a tu canal, a ver. La moto, cuando tenga los adhesivos, locura. Locura total. Locura total. En cuanto que tenga los adhesivos, voy a poner musiquita. Preciosa, tío. Preciosa. No tengo la música aquí. Yo lo que os decía, para mi punto de vista, esa moto es brutal. Suspensiones más modernas, porque aunque sean doble cartucho, que creo que si no me equivoco, que es la primera que lo lleva, pero una más modernita, que son diferentes. Y bueno, freno, tío, y de locos. De locos. De locos. De locos. De locos. ¡Suscríbete al canal!